Cuando el corazón se estremece así Cuando el corazón se estremece así Cuando todos los caminos se abren frente a ti Cuando solo esta es la decisión Quien guardara la llave de la claridad Perdona amor si me equivoque Si dentro en lo profundo te lastime Yo te quiero, siempre te soñe No hiciste nada mas claro y sincero